¡Esta es por venir a la justicia! ¡Esta es por venir a la justicia! Cultura y deporte, los niños que siempre deben ser uno de nuestros principales objetivos. Vamos a crear una balsa migratoria, Colombia va a construir una casa lúdica en Leticia para que los niños peruanos también puedan beneficiarse. Nos encontramos en este momento en el puesto de control migratorio fluvial, balsa migratoria. Estamos en un brazo del río Amazonas. Este es un proyecto pionero a nivel mundial. Se vio la necesidad de implementar una balsa en el río Amazonas por cuanto el movimiento máximo que se hace acá es por el río. Sobre el puesto de migración me parece un sitio muy bueno donde está ahorita. A Leticia sí le faltan ciertas actividades para uno poder pasar el tiempo, ¿no? Yo quiero aprender a danzar. Yo quiero pintar. Quiero aprender, ¿vale? Casa Lúdica llega a Leticia brindando espacios protectores. La infraestructura de la Casa Lúdica aún no se ha entregado, sin embargo el tejido social se ha venido construyendo. Vamos a tener actividades como música, teatro, danza. Es una oportunidad para nosotros para demostrarnos el talento que tenemos. Es una muy buena iniciativa porque ataca directamente uno de los problemas que todos somos conscientes que existen aquí en la zona de frontera, que es el trabajo infantil, la explotación sexual, ¿no? Que existe. Muy bien, excelente. Batuta es un lugar genial donde puedes aprender a tocar instrumentos, comprender mejor la música y puedes hacer nuevos amigos. Con el Perú hemos tenido una bonita experiencia. Comenzamos el trabajo coral. Pues yo le digo a los niños del Perú que aprovechen esa oportunidad de que Batuta va para allá. Hagamos todos los esfuerzos porque cada día más niños se sumen a este lindo proyecto y podamos tener esa gran orquesta binacional. Bienvenido acá, en la Comunidad San Martín. Para llegar hasta acá, hasta San Martín, pues, tiene que coger el expreso, el expreso tiene que viajar dos horas. Pues nuestra escuelita era totalmente destruida. Imparteamos las clases con los estudiantes, eran unas paulitas que, pues, eran de madera, pero ya con el transcurso de los años, pues, ya esas, como eran de madera, se pudrieron rápido. Buenos días, niños. Buenos días. Nosotros tenemos aquí 131 alumnos. Muchas gracias. Como esta comunidad no tiene tanta educación, pero así pueden hacer más educación acá. Primero que todo, enseñamos a los niños a ser unas mejores personas para el día de mañana. Les invitamos que vengan a jugar con nosotros y hagan la paz con nosotros y amistad. ¡Gracias!